Ayer fui atacado por la noticia de que el jugador Ángel Romero finalmente aceptó la oferta de Cruz Azul para irse a México. Bueno, yo en el video dije que me parecía que en Boca por ahí tenía más vidriera para ir a la selección que estando en Cruz Azul. Lo dije así al pasar y se lo tomaron muy a pecho. La verdad no fue una falta de humildad, no fue algo que, no sé, me parecía medio ilógico que todos los que me lo criticaban eran mexicanos. Nada, simplemente por ahí no se me entendió bien. Solo quería expresar que, a mi opinión, en Boca por ahí tenía un poco más de chances de estar en la selección porque sabía que en Boca iba a ser titular indiscutido y en Boca iba a tener muchísimas chances. La verdad que no sé cómo es la actualidad del club mexicano y no sé si iba a jugar todos los partidos. En el momento que se nombró a Paul para venir a Boca, yo pregunté en el video y muchos mexicanos muy respetuosamente me respondieron que por ahí Paul no venía jugando todos los partidos o que Paul Fernández no estaba siendo titular siempre. Por eso me hizo dudar el hecho de que Ángel Romero sea titular siempre allí. Fue simplemente por eso. Recibí una catarata de insultos tremenda. Pero bueno, a esto me expongo también. Nada, obvio que en Cruz Azul va a tener chances de llegar a la selección y más si juega todos los partidos. Pero nada, lo único que quise acotar fue que si jugaba en Boca esa chance iba a estar seguro porque en este Boca es titular indiscutido ya que le viene costando los partidos y un jugador con la jerarquía de Ángel hubiese sido titular. Pero bueno, nada, quería aclarar este tema y ya pasamos con la información de hoy y con una especie de consigna que vamos a desarrollar y les quiero preguntar a ustedes. Y además una cosita que quiero aclarar también, que bueno, después de ver el video y ver los comentarios que me seguían llegando, quería aclarar. No entiendo el conflicto tan grave que hay entre Cruz Azul y Boca. O sea, si pasó algo con Marcones y pasó algo con el Chelo Legado en su momento, yo la verdad eso no recuerdo lo de Marcones, sí, no recuerdo que haya habido tanto conflicto. Pero por lo de Paul Fernández, ¿cuál vendría a ser el conflicto? Yo entiendo, Paul Fernández hizo la pretemporada en Cruz Azul, quizás el Cruz Azul lo quería. A Paul Fernández le quedan seis meses de contrato a un Cruz Azul. Entonces Boca, en vez de esperar seis meses hasta mitad de año, lo compró ahora en dos millones de dólares y el Cruz Azul aceptó la oferta. No entiendo cuál es el conflicto que quieren instalar por parte de México, por lo menos cuál es el mal manejo de Boca. ¿Habrá hablado primero con el jugador? Bueno, todos los clubes del mundo hacen eso. Puede ser que esté mal, puede ser que esté mal. Pero de esa manera Boca puede saber la intención del jugador de si pretende o no llegar al país. Además, cabe destacar que cuando llegó Paul Fernández a Argentina, declaró que él no se quería meter en el medio, que le dijo a Boca, yo no me meto en el medio de negociar de club a club. Y así debe haber sido. Así que tampoco se crean todas las versiones que vienen de allí solo para atacar a los clubes argentinos, o en este caso a Paul Fernández, porque no todo es tan real como te lo dicen. A las 10.53 de la mañana, la noticia que hay hoy es que Paul Fernández fue anunciado como refuerzo de Boca. Ya se sabía que Paul iba a jugar en el Genese, pero ahora la cuenta oficial, como lo pueden estar viendo en pantalla, fue quien se encargó de presentar a Paul Fernández. Seguramente mañana en conferencia de prensa se ha presentado y seguramente estaremos allí cubriendo para Eterno Boca, que es el medio partidario de Boca en el que estoy yo. Así que nada, si quieren seguir la presentación por allí, buenísimo. Y bueno, esperemos que Paul Fernández le pueda otorgar alguna solución a este Boca que lo va a necesitar. Seguramente sea ese primer pase, ese equilibrio en el equipo. Y bueno, no sé si viene a reemplazar a Cardona, porque me parece que lo de Paul es diferente, pero es un buen refuerzo y quizás un jugador que si lo encuentra en buen nivel, Boca necesitaba. Así que bueno, nada, Paul Fernández es el tercer refuerzo. Y ahora me da pie hablar de la consigna que les quería expresar hoy, que era, ¿Boca se debe retirar del mercado de pases? O sea, no sé si retirarse, pero si Boca termina el mercado de pases ahora, como algunos lo están diciendo, ¿estaría bien o necesita reforzarse más? Recordemos que Boca tiene a Darío Benedetto, Nicolás Figal, Paul Fernández y Leandro Abreu y Ceciarra esta semana. Esto estaría confirmado. No creo que llegue un club europeo a último momento a contratarlo. Básicamente, porque ya cerró el mercado de pases en Europa. Así que Leandro Abreu llegaría a Boca y sería el arquero suplente de Agustín Rossi en los primeros dos partidos por Libertadores. Recordemos que Javier García fue expulsado y sancionado en el partido frente a Atlético Mineiro. Ahora, por eso les quería preguntar esto, si ustedes creen que Boca necesita alguien más o no. Yo, dando mi opinión por encima para después desarrollarlo al final, me parece que sí, que necesita alguien más. Necesitaría un 10 que compita con Molinas y un delantero más, a mi criterio. Después lo desarrollamos más. Ahora les traigo las informaciones que he estado viendo. Por ejemplo, Leo Benítez, un usuario de Twitter que cubre muy bien la actualidad de Boca, dice que Boca hará un nuevo intento por Farías, que busca a Cueva, que busca a Canovio y quizás algún otro nombre, si no sé, alguno de estos, además de Bray. Que Boca quiere dos fichajes más, además de los cuatro con Bray que tendría en este mercado de pases. Después también dijo el 10 y el plan B de Ángel. Veremos quiénes son. Los mencionados antes eran parte de la lista anterior y supongo que debe haber otros. Sin olvidar el nuevo intento de Farías. Seguramente les esté dejando en pantalla esta información que está poniendo Leo Benítez. Por otro lado, aparece Tato Aguilera, el periodista de Tays Sports, que dice Luego de cerrar a Benedito, Paul y Figal, continúa el mercado de pases. El cuarto refuerzo será Bray. Habrá una quinta incorporación. No lo descartan porque hay un grupo de extranjeros libre, pero es difícil. O sea, da pie a que Boca pueda, bueno, digamos, no contratar otro futbolista aparte de los cuatro que estaría teniendo. Y por eso quería traerles esta pregunta. Para ustedes necesita, básicamente, si está bien así, si por ahí vendría bien un jugador más o si realmente necesita sí o sí un jugador más o dos, eso quiero que me digan en los comentarios. Yo ya les dije que para mí tendría que traer un delantero y un enganche. Básicamente, pensemos, un delantero de Boca tiene muchos, eso es cierto. Delantero yo me refiero a algo parecido a lo que es Ángel Romero o un segundo delantero, una segunda punta. Porque, bueno, supongamos que los titulares sean Salvio y Ceballos. Boca tiene a Villa, a Pavón y a Briasco en el banco. Y vos decís, bueno, son un montón de jugadores. Sí, Pavón se hace en seis meses libre. Villa nunca recuperó su nivel que en algún momento pudo mostrar, aunque podría demostrar mucho más. Y me parece que Villa tarde o temprano se va a terminar yendo. Y el nivel de Briasco también ha sido muy malo en el último semestre. Y, bueno, me parece que no ha demostrado estar a la altura como para pelear el puesto de titular. Por eso, un delantero más que le pelea a Salvio y Ceballos no me parecería mal. También está Nicolás Orsini, pero seguramente Orsini, bueno, pelea el puesto con Vázquez y con Benetton. En algún partido jugarán juntos. Pero nada, me parece que un delantero de esas características debería traer. Y también un 10. Veremos cómo forma Batalla, por lo que vimos en los partidos de amistosos que ha jugado. Frente a San Lorenzo, de Chile y Colo Colo. El entrenador Sebastián Batalla ha formado con un 4-3-3, si hablamos de números. Con un 5, con dos volantes internos y con tres delanteros. A mí, yo siempre expresé que a mí me gustaría más un 4-3-1-2 o cuatro volantes, básicamente. Por ejemplo, Campuzano, Paul Fernández, Almendro Ramírez y ese 10 por ahí. Ese Aaron Molinas, ese jugador que vaya a traer Boca. Y arriba Benedetto y, bueno, o Salvio o Ceballos o este delantero nuevo que traigan. Por eso, hablando de... Hay que tener muy en cuenta qué formación posar Batalla. Obviamente, si utilizan 4-3-3, Boca le conviene más traer un delantero, que les estoy diciendo yo. Y si usan 4-3-1-2, le convendría más traer un 10, perdón. Así, bueno, porque si vos jugás con cuatro volantes, arriba te quedan dos opciones. Uno va a ser Benedetto Vázquez, seguramente Benedetto. Es otra cosa que les quiero preguntar, si está hablando mucho. Muchos periodistas opinan que Vázquez debería estar desde el arranque porque se lo ganó. Muchos opinan que la jerarquía de Benedetto es incomparable y él debe arrancar como nuevo titular. Y también les quiero preguntar eso a los hinchas de Boca, quién cree que debe jugar. Vuelvo, si Boca juega con 4-3-1-2 en la delantera, un puesto va a ser de Benedetto de Vázquez. Y el otro se va a definir entre Salvio, Ceballos, Breasco, Villa, Pavón. Y si trajeran un segundo delantero, sería el sexto jugador con el que se definiría el puesto. Por eso, también depende de lo que utilice Batalha. Pero, bueno, también convengamos que no es definitorio, no es necesario que Batalha solo utilice un sistema en el semestre. Por eso, si llega a utilizar los dos, teniendo en cuenta que Boca tiene triple competencia y que va a disputar muchos partidos. Quizás en esa situación Boca pueda permitirse traer un jugador en los dos puestos y, bueno, utilizarlos cuando Batalha crea conveniente. Así que, nada, los nombres que andan circulando son los que les mencioné recién. Seguramente haya más, algún tapado, no sé. Quedan 8 días del mercado de pases, 9 contando el de hoy, porque cierra el miércoles que viene. Tengo entendido que a las 8 de la noche era Argentina. Así que Boca tiene tiempo de traer alguno más. Yo no creo que se retire ya del mercado de pases. Si me preguntan la misma opinión, no sé si a alguien le interesará, pero yo se la doy igual. No creo que Boca se retire ahora del mercado de pases. Pero, bueno, vamos a ver qué puede hacer Boca. Y, bueno, veremos si puede traer algún jugador más que Boca, un jugador de jerarquía, me parece, que necesita por lo menos. Espero que les haya gustado el video. Díganme en los comentarios qué piensan de todo esto. Y nos vemos en el próximo video de Bajalha si podés. ¡Gracias! ¡Gracias!